Los pillamos y marchamos y les tocó sacar los micos y los embuchados de la ley de reforma de orden público. Ese famoso indulto y amnistía para los vándalos, esos comandos de choque que tiene Petro y que quiere soltar a la calle para intimidarnos, intimidar a la oposición y a los buenos ciudadanos de Colombia. Los pillamos, los pillaron y no pasarán. Estas marchas sí funcionan. Nada de que hubo diálogo. Nada de que las bancadas se sentaron a conversar sobre la inconveniencia de ese mico. Les tocó echarse para atrás porque los descubrimos. No vamos a permitir que delincuentes, vándalos, destructores que atentan contra la fuerza pública, que humillan a nuestros policías, puedan salir libres, que paguen en las cárceles, que eso es lo que Colombia quiere. Semana decisiva en el Congreso de la República. Vienen varios proyectos, pero voy a hacer énfasis en dos especialmente. Por una parte, en la ley de orden público, que es uno de los asuntos que se están en estos momentos debatiendo en el Congreso de la República y que se pospuso precisamente ese debate la semana pasada por falta de quórum. La ley de orden público que viene a reforzar la idea que tiene el pacto histórico de la paz total. Asunto que no ha sido pacífico y mucho menos sencillo en la medida en que se ha venido trabajando con base en una nueva idea de proyecto de ley que trae varios asuntos que hemos dicho nosotros. Tienen inclusive un corte inconstitucional, lo que no han querido entender los del pacto histórico, pero poco a poco van tomando nota y van haciendo los cambios necesarios para que no sea tan grosero pensar en esa ley y prorrogar de la ley 418 del 97, que es la famosa ley de orden público y que ellos llaman de paz total. Todo esto se produce en medio de esta semana de la necesidad de votar esta misma semana, miércoles o jueves, recuerden ustedes, la reforma tributaria en las plenarias. Pero primero tienen que votar a ley de orden público y en momentos en que el Partido Liberal, un sector del Partido Conservador y del Partido de la U, le dicen no a la tributaria, por lo menos no en su integridad. Vamos a ver qué pasa, las mayorías se pudieran ver afectadas y hoy sabremos qué tan consolidadas están las mayorías para Gustavo Petro en el Congreso de la República. Y lo sabremos en la votación de la ley 418. La ley 418 que sigue con una cantidad de problemas impresionantes. Hace unas horas el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio a conocer que se retira dos de los artículos que estaban previstos dentro de la ley de orden público que se debate en la plenaria. Dos de esas propuestas buscaban, primero, darle facultades especiales al presidente Gustavo Petro para que pudiera indultar, oigan bien ustedes, pudiera indultar a los miembros de la primera línea y que se les diera suspensión de los procesos a las personas que estaban envueltas o estaban incursos en la investigación por los desórdenes, los actos vandálicos y terroristas del año pasado en Colombia, lo que ellos llaman la protesta social. Lo que ha dicho el ministro del Interior, Alfonso Prada, es que el gobierno decidió retirarlos porque no quieren entorpecer el debate y darle continuidad y que pueda ser aprobada esa ley de orden público. Que, entre otras cosas, prevé, ojo con esto, una alternativa al servicio militar para que sea servicio social, una posibilidad para suspender órdenes de captura y órdenes de captura con fines de extradición a los miembros de bandas criminales que estén en el marco de diálogos con algunas autoridades en el país. También prevé esa misma ley de orden público de la que estamos hablando, la posibilidad de que el presidente pueda indultar a los miembros de la primera línea. Pero, como si fuera poco, aparece otro que llamaremos el orongotán de la ley de orden público. Y es que, si se llega a afirmar cómo está y no se llega a debatir el asunto, se incluiría permisos especiales para que entidades territoriales impongan dos impuestos encaminados a financiar la paz. Los cobros vendrían a nivel departamental y municipal. Uno de ellos se llamaría el impuesto departamental de seguridad y convivencia ciudadana que llegaría a través de las facturas de servicios públicos. Y el otro sería una especie de impuesto municipal que se sumaría al impuesto predial. Así lo hemos visto a través del mismo proyecto de ley a la ampliación de la 418. Era lo que faltaba, doctor Fernando. Ahora, los municipios a imponer impuestos, lo mismo los departamentos, con la excusa de la famosa paz de la que quieren hacer y hablar los señores del pacto histórico. Lo cierto es que el debate arrancará a las 10 de la mañana el día de hoy en la plenaria del Senado con mucha expectativa por lo que ha pasado el fin de semana con las bancadas que no están de acuerdo con el gobierno Petro. Pareciera, pareciera. No vamos a ver que sea cierto. Hay rebelión por parte de las bancadas con el gobierno Petro. Lo veremos en esta 418 y lo veremos cuando arranque la discusión de la reforma tributaria. Que no está fácil porque el Partido Liberal ya anunció 11 líneas rojas que no van a mover de ahí hasta que no las cambie el gobierno y dicen que definitivamente no hay un solo artículo bueno para defender. Algunos del partido de la U, un sector pequeño del Partido Conservador, lo que podría inclinar la balanza para poner en dificultades el gobierno de Gustavo Petro que no tendría la famosa aplanadora de la que tanto se ha hablado. Bueno, vamos a ver qué pasa, ya no sé usted. En todo caso, comienza esta semana con mucha expectativa allá en el Congreso de la República. ¡Gracias!